Música La fortuna se ha reído de ti Sorprendido es guiando El obo escapallando y es mordido Por el mago decía La luna llena sobre el país Ha transformado el hombre a de mí Rueda por los pares de un mar Y se ha alojado en un sucio gozán Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la gira a contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos cobran en ir Como en París Su nombre de lins El nombre nuevo es en París Su nombre de lins La luna llena sobre París Ha transformado el nombre a de mí Música 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 Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la gira a contemplar La luna llena sobre París A transformado el hombre a de mí A transformado el hombre a de mí Música 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 Música